La caminata de Marc Chagall. Marc Chagall fue uno de los pintores más simbólicos de los primeros años del siglo XX. Evidentemente su obra tiene mucho de surrealismo, pero su personalismo, uso del color y la forma lo vinculan al expresionismo ruso y al cubismo que descubrió en Francia, país que lo adoptó. Chagall es uno de esos artistas difíciles de ubicar en un estilo concreto, aunque son visibles, por no decir explícitas, su influencia que él mezcla natural y elegante. El artista nace en una aldea vilorrusa, pero cuando descubre su vocación siente la necesidad de viajar a París, donde entra en contacto con las primeras vanguardias. Regresa a Rusia y participa activamente en la revolución rusa, pero acaba volviendo a París, donde se reúne con otros artistas emigrados judíos como Homo de Kiel. Su obra fluctúa entre la realidad y la fantasía, entre los símbolos del folclore popular ruso y el subconsciente. La infancia es la fuente de la que bebe y su obra está teñida de melancolía y recuerda a su niñez cuando era realmente judío. Su origen judío lo hizo profundizar en la tradición de su pueblo, así como en las costumbres de su bielorrusia natal. Pero este gusto por la tradición ancestral no impidió que abrazara todo tipo de vanguardias para conseguir un estilo personal insasificable, como podemos apreciar en esta caminata que él magistralmente pinta. Gracias por ver el video.